De acuerdo con el abogado penalista, el estudiante de arquitectura que se hizo viral en las redes sociales tras conocerse un video donde intimida y golpea a otro joven, puede enfrentar varios años de cárcel. El código penal, específicamente el artículo 309, es que cuando una persona le infiere lesiones o golpes a otra cuya incapacidad supera unos 20 días, enfrenta una pena de hasta dos años de prisión. Sin embargo, el artículo 310 establece que si esos golpes y heridas se cometen con premeditación o acechanza entonces la pena va de dos años a diez años. El estudiante universitario formalizó la querella contra su agresor en la comandancia policial de la provincia de Duarte por causarle golpes y heridas. Sobre el comportamiento de Steven Alberto, conversamos con la psicóloga Rudelania Valdés. Él necesita esa atención, trabajar esa agresividad, esas inseguridades, porque alguien que esté seguro de su relación no tiene que salir a defender a nadie. El señalado, quien después del hecho pidió disculpas en un breve video, actuó supuestamente porque la víctima hablaba mal de él y su novia. Había sido suspendido temporalmente por la Universidad Católica Nordestana. Alguien que se atreve a desafiar un entorno académico es capaz de desafiar cualquier entorno social. Para Telenoticias, Gregory González.